Buen día chavos y bienvenidos a Dress Pokémon. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que lo estén pasando padre y que les encante, digamos, esta introducción tan nueva que estoy hablándolo de este momento. Vale, fuera bromas chavales, o sea, estaba intentando imitar un acento mexicano muy mal hecho, muy mal hecho. ¿Por qué? Porque podéis ver, no estoy donde grabo habitualmente, estoy en París. No, o sea, yo vivo en París normalmente, o sea, es donde grabo, la verdad, a pesar de ser español, aunque bueno, también soy francés, pero bueno, es otra historia. Y la verdad, por trabajo estoy en México. Entonces, estoy en México y digamos, ¿por qué estoy haciendo una nueva guía? O sea, tengo que explicar, vaya pelos que me traigo, pero ¿por qué estoy haciendo una nueva guía? Os tengo que explicar varias cosas. La primera de ellas es que no ha anulado la guía de Pokémon Nameless, aunque el soporte, el apoyo que ha tenido, no ha sido lo mejor, lo que esperaba, pero sí que hay gente que se la ve, sí que hay gente que le gusta. Y algún juego a mí me gusta, así que lo seguiré haciendo. El problema no es ese, principalmente. El problema es que por trabajo estoy en México, problema y voy a trabar, y voy a estar bastante tiempo yendo y viniendo entre París y México. En México, la conexión que tengo de internet no es la más indicada, tarda mucho. La de París, ya no, incluso la que tengo en París no es demasiado buena, pero esta es horrible, la que hay aquí, básicamente en el sitio donde me estoy quedando, la casa donde me estoy quedando, por decirlo de alguna manera. Y he pensado que como lo que me queda hacer en Pokémon Nameless es la guía de, o sea, es la liga de Western Tiron, voy a meter otra guía por en medio. El directo de Pokémon Nameless, estaros atentos si lo queréis ver, pero probablemente sea la semana será a finales de mes, digamos, será entre el 25, 26, 27, 28, 29 de septiembre. No he escogido el día, la verdad, o sea, porque lo quiero grabar en París, bueno, en París, ya veré dónde esté, pero lo quiero grabar en Europa y por eso no he podido avanzar. Los vídeos que básicamente habéis estado viendo estos días en el canal, eran vídeos que grabé durante mis vacaciones de verano en París y por eso los he ido subiendo a partir de ahora. Tenía varios vídeos grabados, pero a partir de ahora ya no tengo más porque no puedo avanzar más, me paré en la liga de Western Tiron. Y nada, he aprovechado para meter otro hack room. Vale, ¿este hack room en qué consiste? Este hack room es un equipo de alemanes, os dejaré, si queréis, el link al sitio oficial y el link parchado en la descripción. Lo estoy jugando en inglés porque hay una traducción que sacaron en inglés. Es un hack con graficazos, ojo, con gráficos de quinta generación en un hack de GBA. No son gráficos de cuarta, no son gráficos de tercera como en Pokémon Nameless, que es lo único que floje al juego. Son gráficos de quinta. O sea, veréis que no tiene nada que ver con lo que hayáis visto antes. No tiene nada que ver, creo que con Pokémon Mega Power, que los gráficos están muy bien. Estos son increíbles. Hay Pokémon de hasta séptima generación, creo que están todos, por lo que he leído. Creo que también hay Mega Evoluciones, que no fallen, que a las Mega Evoluciones le encantan a todo el mundo. O sea, es un hack que creo que merecerá la pena. Creo que dentro de poco, además, saldrá una traducción en español. O sea, lo he visto por ahí en algún canal de YouTube, pero creo que no son traducciones oficiales y yo simplemente juego a las oficiales. Os dejaré los enlaces en la descripción, en el tutorial. El juego, en principio, no está parcheado. Hay que parchearlo. Yo lo he parcheado, así que dejaré el juego parcheado, el ROM, para que os lo descarguéis porque si no va a ser un percal para muchos no lo vais a jugar. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Estados atentos porque este juego sale aproximadamente en español y es un juegazo. Es perfecto. Así que no os voy a dar más la tabarra, por decirlo de alguna manera. Ya veréis cuál es el lema de los motes que voy a poner en esta guía. Y nada, sin más preámbulos. Adelante, vídeo. Bueno, pues estamos aquí ya con el juego. A ver qué tal vamos a probar. Parece ser que Latios y Latias juegan el papel fundamental en este juego. La verdad, estoy un poco nervioso como cada vez que empiezo un juego nuevo. Vamos a ver si... ¿Por qué esto no va? Vamos a ver. ¿Por qué pollas no va? A ver, un momento. Ahora, por fin. Vale, pues primero vamos a poner las opciones en Fast. Ahí estaba. Battles en Off. Frame. A ver, Sound Mono. A ver qué tipo podemos poner. Vamos a poner este, que nunca lo he utilizado. Y bueno, vamos a ello. Vamos a empezar un nuevo juego. Primero, nos dicen directamente. Ya veréis que está bastante bien el juego porque los sprites, como podéis ver, son parecidos a los de cuarta generación. Y entonces aquí nos pregunta directamente el nombre. Pues vamos a ello. Siempre me llamo Tony en los juegos, como es mi nombre. Y aquí vamos a ello. Espero que se me escuche bien porque la verdad donde estoy grabando hoy no es el sitio normal, como he dicho antes. No es mi casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, espero que se escuche. Escoge tu dificultad. Hostia, esto está guapo. Easy, Medium, Hard. Hombre, pues la verdad, Easy no. Hard tampoco porque va a ser infumable con niveles. Vamos simplemente a poner los normales. Probably a little harder than your average adventure. O sea, quizás un poco más difícil que una aventura normal que hagamos. Pero no vamos a poner una, digamos, una rama o un palo en tu rueda. ¿Estás seguro que quieres jugar este modo? Sí. Pues eso está bien que pongan dificultades de aquí. Y dice. Y esto la verdad es que me extraña bastante porque esto es un hack de GBA. Es un patch de Emerald. O sea, brutal. Dice, dice. Cuando el polvo de la primera gran guerra de Amitek, supongo que será la región Amitek. Cuando el polvo de la primera gran guerra de Amitek fue dejado por esos guardianes, el mundo se aseguró que el balance no sería molestado. Haciendo eso, ellos combinaron sus poderes y crearon un lugar por todos sus esfuerzos para hacer santuarios de celestis. Esas cámaras de Slumber. Dice, ahí yace el legado que protege nuestro mundo. El saber de los santuarios y de la llave asociada. Los fragmentos de celestis. Hace tiempo que se perdió. Ellos dijeron que las partes juntas con las jarras del alma de los eones todavía se escuchan en el corazón de las montañas Rivera y están enterrados debajo de tierras de piedra. La verdad es que es complicado traducir esto. Dice, hoy los guardianes de Amitek mantienen ese legado para que el balance nunca sea dañado. Sin embargo, hasta este día ninguna de las partes de celestis fue encontrada. Ni tampoco nadie se atrevió en entrar en lo más sagrado. Lo más sagrado de Amitek. Es un poco raro la traducción porque creo que esto es un hack, como he dicho antes, hecho en alemán. Hay una versión en inglés que lo hicieron los mismos creadores, pero por eso me cuesta un poco traducirlo. Dice, las historias que os estoy explicando aquí son, por supuesto, una leyenda. Un intento de explicar el mundo en que vivimos. Hay mucha sabiduría en esas historias y probablemente hay en el corazón cierto de las historias. Por favor, no olvidéis la historia de Amitek, que será parte del examen final de la semana que viene. Aquí, con culo de la lección. Y dice, joder, qué gráficos brutales. Dice, hey, Tony, ¿estás bien? Estás como absente en clase. ¿Has tenido un mal sueño? Y dice, oh, tengo un sentimiento extraño durante todo el día. A ver qué dice. Dice, oh, no será nada. Quizás será el examen de la semana que viene que me mantendrá ocupada. A ver, la mejor cosa que podemos, la mejor cosa es ir directamente a padre. Él quiere hablarnos después del colegio. Te esperaré fuera. Vale, pues se va. Brutal los gráficos, eh. Parecen hasta de quinta, no de cuarta, de quinta. Y aquí está aquí. Hostia, cómo corre. Es brutal los graficazos de este juego. Me parecen muy brutales. La verdad, nunca había jugado a un GBA, a un hack de GBA con estos gráficos de quinta generación. Así que, vamos a ver. Me encanta que sea GBA. Es que parece un fangame, la verdad. O sea, a ver este que me dice. Vale, no nos dices nada interesante. Va un poco lento los textos. Pero nada más. A ver, esto parece que es un colegio. La verdad, no sé muy bien qué tengo que hacer. Pero la verdad, vamos a ver. Vamos a ir hablando con todo el mundo, como siempre hago. Pero es muy raro, tío. Tiene unos gráficos increíbles esta cosa. O sea, me parece brutal. En fin, vamos a salir porque la verdad no sé muy bien qué ir y ya exploraré luego. Y aquí dice. Deberíamos estar de camino al laboratorio. El laboratorio está localizado en el noroeste de Caron City. Pero deberías, ya deberías de saberlo por ti mismo. Vamos. Trainer School. Tony. Vale, aquí tenéis la Trainer Card. Back. La verdad es brutal. O sea, a ver, noroeste de Caron City. O sea, tengo que ir al laboratorio, la verdad. A ver qué pone aquí. Bienvenido a la Escuela de Entrenadores. Pero esto, la verdad, es que no sé muy bien hacia dónde ir, la verdad. Aquí hay unos... Joder, brutales gráficos. Y... Vale, al noroeste de Caron City. O sea, tendré que ir hacia el norte. Lo único que con estos gráficos es que es brutal. Estoy... Me parece excelente el gráfico del juego este. Los gráficos de los juegos estes. O sea, vale, Caron City. Aquí estamos. Oh, y aquí hay un Bulbasaur. A ver si me lo dan. Vale, pues nada, nos dice al noroeste de Caron City. A ver, ya lo exploraremos todo más tarde. Simplemente voy a intentar avanzar por la historia principal. Vale, ahí no es. O sea, noroeste, noroeste, sala, derecha, si no recuerdo mal. Vale, sí, esto tiene toda la pinta de que sea el laboratorio. Vamos a entrar. A ver qué hay aquí. Brutal. Ah, no, esto es un centro Pokémon. Vale, y nos da una valla Cherry Berry. Bueno, mira, nos da una valla. Perfecto. Pero esto es el centro Pokémon. Vale, PC. Brutal. Por cierto, ¿es el mapa de Joen? Sí, creo... Bueno, no es el mapa de Joen exactamente, pero bueno, brutal la escuela. Pero esto es... Decía al noroeste. Vale, no. Ah, nos dice aquí. Vale. Sí, nos impide salir y la verdad me gustaría saber dónde cojo en este laboratorio. No, no es por aquí. Caron City. A ver, ha dicho al noroeste. Joder, creo que soy un poco disléxico. Pero esto es el oeste, diría. Vale. Genial. No sé ni encontrar el laboratorio. Vale, tiene toda la pinta estos laboratorios. Por aquí. Dice, aquí estamos. Vamos dentro. Y me mola porque pareces como el Golden Sun, que se te unen los que van contigo. Dice, ah, y está William. ¿El que quiere el William este? Ah, Tony y Emma. Encantados de veros otra vez. Lo que haremos... Dice, ¿a qué debemos el honor de que visitéis el laboratorio hoy? Dice, padre nos quería hablar después de clase, pero no sabemos por qué. Dice, ah, supongo que es el gran día. Entonces, no quiero pararos. No hagáis esperar a vuestro padre. Hasta luego. Vale, pues adiós, colega. Y dice, el gran día. ¿Sabes lo que quiere decir William por eso? Dice, vamos al laboratorio. Vale, pues vamos al laboratorio. Va automáticamente el juego aquí ya. Y a ver qué más me hay. Dice, estoy verdaderamente curiosa porque mi padre quiere hablarnos en este sitio. Vamos. Vale, pues aquí está el padre. Dice, padre, aquí estamos. Dice, ah, por fin habéis llegado. Tengo cosas geniales que contaros. No nos dejes en suspenso, dínoslo. Dice, he pensado sobre esto durante un largo tiempo, pero he decidido daros vuestro propio Pokémon. Vale, genial. Dice, por fin. Estos son grandes noticias. Gracias. Dice, yo también estoy contento. Habéis alcanzado la madurez necesaria. Por favor, seguidme, niños. A ver a dónde nos lleva. Va directamente el juego aquí. No tenemos que hacer nada. Vale, vamos a entrar aquí. Dice, Tony, sugeriría que tú escogieras tu Pokémon primero. Dice, Tony, adelante. Dice, seguramente, dice, no voy a quejarme de que tú escojas tu Pokémon primero. Dice, simplemente escoge uno. Vale, pues aquí nos dará el primer Pokémon. Vamos a ver qué Pokémon inicial, la verdad no tengo ni puta idea. Vale, Trico. No. A ver, ¿quién hay aquí? Charmander. A ver, vamos a ver. Y Froakie. ¡Hostias! Obviamente, ya sabéis, voy a escoger a Froakie de largo. ¿Por qué escojo a Froakie? Porque Charmander ya lo tuve en una guía. En la guía de Pokémon Crash, creo. Que lo tuve de inicial. ¿En la de Crash o en la de... No, en la de Mystical, no. En Mystical era un Dratini. La tuve en la guía de Crash y lo tenía alguna vez. Septel hubiese sido una opción, pero mejor Froakie. ¿Qué coño, tío? Pokémon de sexta generación, vale. Pues supongo que la otra escogerá al Trico. Dice, ah, entonces has escogido a Froakie. Ha sido una buena elección. ¿Te querías dar un nombre? Pues sí, iré. Esta vez iré. Anda, esto no lo han cambiado. Esta vez iré. Y le pondré nombres de países. Ya que estoy grabándolo en México, le pondré primero México. Iré con este... Iré con este, digamos... Con este tema. Digamos, en la guía de Pokémon Nailess, el tema de los motes fue nombres de suscriptores. Aquí serán nombres de países. Así que si queréis que vuestro país aparezca aquí. España, ya os digo que no le voy a poner a ninguno. Decidme en los comentarios, por favor. Y le pondré... Iré poniendo motes de países, supongo, latinoamericanos, porque es lo que me ve la gente. De ahí, pero no me importaría. Dice, bueno, ahora que ya estés armados ante los Pokémon salvajes de allí. Dice, pero vamos al punto de real. Por lo que os he dado un Pokémon en el primer lugar, quizás no lo sabéis. Pero tenemos una pieza de la historia de Amitek en casa, en Esperia. William y yo hemos decidido ir y explorar esas montañas juntas con vosotros. Veréis muchos eventos históricos que sucedieron allí. Dice, no sé por qué están en las montañas por todos sitios, pero queremos encontrarlo. Vuestros Pokémon os protegerán en la aventura. También pienso que este viaje os ayudará a preparar vuestros exámenes. Espero que estéis contentos. Dice, oh, gracias por el voto de confianza. Bueno, entonces deberíamos irnos. William probablemente nos estará esperando en Esperia. Dice, vale, pues perfecto, vamos ahí. Dice, no tan rápido, quiero hablaros de las rutas a Esperia a solas. Esto debería enseñaros los peligros que os esperan allí. Debéis saber que en las rutas hay Pokémon salvajes y que no están domados, que a veces atacan a gente. La razón no es porque no le gustan los humanos, pero porque ellos se sienten atacados en su hábito e intentan defenderse a sí mismos. Como una regla, esos Pokémon están simplemente para luchar. Entonces ellos, dice, cuando tienen suficiente para luchar, ellos simplemente se irán y podemos continuar por el camino. Dice, ok, padre, creo que seremos capaces de gestionar esto. Después de todo, te hemos visto muchas veces de tu camino a Karun City y cómo mantenerse a los Pokémon salvajes de nosotros. Dice, por lo tanto, Tony y yo lo podemos hacer, ¿no? Sí, vale, venga. Dice, exactamente, tú tienes que creer en ti mismo. Vale, entonces iré a Esperia, os esperaré allí. Vale, qué padre que nos deja solo con los Pokémon y el tipo se va. Dice, Tony, iré adelante, deberíamos... Deberíamos ir por nosotros mismos y será un buen entrenamiento. Nos vemos en Esperia. Vale, y no voy a luchar. Vale, supongo que aquí me habrán dado Pokémon. Pokédex no me la ando todavía. Voy a esperar a ver que alguien me tiene que decir algo en el laboratorio. A ver... ¿Nadie me da nada? Joder, macho. A ver si alguien me da alguna cosa, porque no tengo la Pokédex, no tengo nada. Ahora han mandado los Pokémon, por fin, eso está bien. Pero... Brutal, o sea, no hay nadie más. A ver, aquí hay un pavo, pero creo que... Vale, pues nada, no nos dice nada. A ver, vamos a ir aquí. A ver, vamos a ver aquí. Caroon City. Laboratorio. Por ahí hay Pokémon salvajes. Y no tengo ni pa jolera idea de dónde, cómo se va a Esperia. Aquí te sueltan directamente. Vale, pues vamos a ver aquí, si es por aquí. Vale, ¿qué nos dice? A ver, dice... No te vayas tan lejos. Hay una investigación policial por aquí. Vuelve después. Vale, pues por ahí no es, parece ser. Caroon City. De momento no, creo que continuaré con la aventura, porque total no hemos visto mucho. A ver si este me dice algo. Vale, dice que hay una mina en esta ciudad. A ver, voy a ir a Esperia. Vamos a ver en el mapa del centro Pokémon, porque la verdad no tengo otra cosa más que hacer. A ver. Esperia supongo que será esto de aquí, vale. Hay que ir a la derecha, no pasa nada. Y bueno, simplemente pues vamos a ir por ahí, a ver si ya podemos luchar al menos en... Me gustaría luchar en este juego. Vale, aquí está esta. Dice Tony, lo he olvidado completamente. Dice, padre y William ya están en Esperia y seguramente nos están esperando. Dice, pero antes que vayamos allí, quiero ver lo que es una lucha de entrenador. Voy a hacerlo fácil para ti, vamos a luchar. Pues bueno, vamos a luchar. Bueno, la musiquilla mola. Mola el fondo, la brutal, brutal. Pokémon Trainer Emma quiere luchar. Trico, vale. Obviamente, teníamos que ir con esto. Y vamos aquí con México. Tengo Destructor, Gruñido y Burbuja. Pues vamos a ir a Destructor, la verdad. Vale, vamos a Destructorazo Limpio. Vamos a Destructor. Tendría que bajar el ataque, quizás. Pero bueno. Vamos a ver, a ver. Otro Destructor. Destructor, la verdad, muy sencilla, la verdad, pero bueno. Coño, ¿llevaba una valla? Ah, llevaba una valla Oran ya. O sea, básicamente para asegurar el combate. Este, pero bueno, no pasa nada. Ahí os Trico. Brutal, eh. Brutal, la verdad. Experiencia sube al nivel 6. Genial, a ver cómo aparece. Bien guay. Ah, por cierto, lo de los bordes no hacía falta. Dice, gran lucha, si serás mejor. Vale, pues perfecto. Vamos a ver cuánto tiempo grabamos, pero... Dice, dice, ha sido un combate exilizante. Muchas gracias. Dice, bueno, esa lucha quizás nos ha debilitado a los Pokémon. Quizás deberíamos llevar al Pokémon Center. O sea, lo escriben en inglés. O sea, lo han traducido... Si lo utilizaban en inglés americano, ponían Center, con la R al final. Y aquí lo han puesto al revés. O sea, lo han traducido en inglés europeo. Dice, bueno, vamos a ir. Y Ana nos lleva directamente aquí al centro Pokémon. A ver, estoy jugando un hack. No necesito tutoriales varios. En fin, me hace gracia, pero bueno... Me hace gracia que nos hagan un tutorial de cómo ir a un centro Pokémon un hack. O sea, brutal. Me parece excelente. Pero bueno. Dice, vuestros Pokémon están geniales otra vez. Vamos aquí. Dice, vale, perfecto. Ahora tenemos que ir a Asperia. Vale, pues se va a ver qué nos dice. Nos da algo interesante. A ver. Dice, oh, antes de que lo olvide. Esto es el principio de nuestra aventura en un nuevo mundo como entre dos Pokémon. Estoy emocionado. Ahora, dice, ¿sabías que este centro Pokémon? Aquí lo han escrito en formato americano, pero bueno. Dice, ¿no sirve solo para curar tus Pokémon? Vamos, te enseñaré. ¿En serio me tienen que hacer el puñetero tutorial de comprar? A ver, estoy jugando un hack. Creo que se guarda Pokémon. Dice, dice, este mostrador de aquí tiene todo el centro Pokémon. Vale, sí, todas las compras. Dice, dice, hey, vosotros sois los hijos del profesor Hawthorne. Ya os habéis convertido en entrenadores. Felicidades en ello. Y a ver qué dice. Los entrenadores deben de ser apoyados en su viaje. Hemos recibido un nuevo cargamento de Poké Ball y ellos están en la casa. Vale, nos dan a Clash Poké Ball para que podamos capturar a alguien del equipo. Y nos dan una poción. Vale, esto nunca está mal. Y vale. Y una Premier Ball. O sea, una Premier Ball es una... Honor Ball creo que se llama en español, si no recuerdo mal. Vale, perfecto. Vale, pues ya está aquí. Venga, fuera. A ver. ¿Qué nos dice? La tienda ahora nos enseñará el PC. Nos hace toda la ruta. Vale, si esto es el PC. Aquí paso de traducirlo porque todo el mundo sabe. Que también hay un mapa de la región. Y vale. Pues nos dice que vamos a Esperia y ya está. Pues oye, chavales. Yo lo que voy a hacer es a ver aquí. Vamos a... Ah, por cierto. Aquí no se puede pasar por los de estos. Y aquí simplemente voy a ir a hablar. Ese es el tipo antes que me ha dado la valla. A ver si alguien me da... Me da más algo. ¿Nadie me da más aquí? ¿Nadie me da más? Vale, pues bueno. No sé. Digamos, aquí esto es el centro Pokémon. Bueno, a ver, aquí hay un par de casas que quiero entrar antes. Como siempre hago. Vamos a hablar aquí con la gente. Joder, la verdad es que esto parece una casa de verdad. Vale. Pues aquí estamos, aquí. Vale. No nos dices nada. A ver, nos dicen si hay cosas aquí. Que cosas de Stories de Pokémon. Aquí hay un Butter. Hostia, la primera vez que veo en un centro Pokémon... En un juego Pokémon un Butter. Brutal. Nunca había visto un Butter en un centro Pokémon. Pero curioso. Vale, pues a ver. Joder, pero esta casa es gigante. Macho, nunca había también visto una casa completamente hecha en Pokémon tampoco. A ver, no hay nada. Que por cierto, yo me estoy aquí colando en la casa. No hay nada. Y no sé. No nos dice nada más. En esta casa no hay absolutamente nada. Vamos a intentar explorar. A ver, hablar con la gente un poco más. Vale. Esperia nos dice. Esperia es la ciudad de al lado. Ya hemos dicho. Y la música también está bastante brutal, eh. A ver, este tipo lleva... Este tipo lleva... Dice si es un... Dice que hay dragones allí y... Que no sé si no es un rumor. Que dice que quiere ir a la mina para capturar dragones. Bueno. Otra casa. Vamos a explorarla. Un Butter otra vez. Vale. A ver, no nos dices nada. ¿Un palo? ¿Stick? ¿Stick? ¿Eso es un palo que nos han dado? Ah, qué cielo. Un puerro. Ah, vale. Es el puerro este. El objeto ese que surbe el ratio crítico de Farfetch. O sea, ¿estará Sirfetch? A ver, he leído que los Pokémon hasta la séptima generación están todos. Parece brutal que estén todos los Pokémon hasta la séptima generación, pero bueno. Y... Y no sé cuántos 10 capítulos dará esto, la verdad, pero... Dará para... Al menos 10 capítulos creo que dará. Además, tal y como me gusta explorar. A ver, vamos a ver aquí. Vale, pues nada. A ver, aquí no hay nada más. Si Healer quiero ver, me gustaría ver cómo va... A ver, ¿con este no hemos hablado? No, si con este sí. Bueno, ya está. Bueno, creo que en esta ciudad, Caroon City, no nos dará más. Y vamos a ver. Path of Speria. Vale, y aquí un entrenador. Obviamente creo que... No sé cuánto tiempo llevo grabado, pero entre la presentación que tengo que hacer y tal. Vale, 20 minutenjos. Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Como habéis visto, son graficazos este juego. Brutal. O sea, me parece brutal el gráfico. Además, los sprites quinta generación o... En un juego de tercera, la verdad, es bastante... Está bastante cuidado. Está mucho mejor cuidado que Pokémon Nameless. Lo único que esto es un hack de Emerald y Nameless será de FireRed. Está bien, está bien. Os han dado Froggy. Which is very good, la verdad. O sea, me gusta. Y nada. Simplemente espero iré... Ahora, a partir de estos días, no habrá guía de Pokémon Nameless. Porque básicamente quiero hacer el directo cuando estén en París, como he dicho antes. Y no lo tengo grabado. No tengo grabado ninguno más. Y no puedo hacer como la Liga de 100 en Pokémon Nameless. Pero bueno, ya lo he explicado antes. Simplemente agradeceros que veáis este vídeo. Apoyar mucho, la verdad. Porque me parece brutal. O sea, el juego este merece muchísimo la pena. Creo que hay mega evoluciones también. Y nada. Simplemente ya veréis. No tendréis que esperar mucho más. Os prometo para ver el siguiente vídeo de Pokémon. Sovereign of Skies. Hasta la próxima y adiós.